La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 89 Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente. Fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y él iré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. A porquillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. San Lucas 10 Después de estas cosas, el Señor designó también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, a toda ciudad y lugar, a donde Él había de ir. Y les dijo, La miesa la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya y decidle. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betzaita! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envío. Regresaron los setenta con gozo, diciendo. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el espíritu y dijo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle pasó del arco. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó del arco. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ve, y haz tú lo mismo. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Segundo Libro de los Reyes Capítulo 22 Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adahía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los dieciocho años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, Ve al sumo sacerdote Isías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Isías al escriba Zafán, He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Isías dio el libro a Zafán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Zafán al rey, dio cuenta al rey y dijo, Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, El sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, A Aicam, hijo de Zafán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Zafán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, Y di preguntada a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Isías, y Aicam, Aqbor, Zafán, y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salúm, hijo de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Decida al varón que os envió a mí, Así dijo Jehová, He aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, He aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23 Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón, y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Ilcías, a los sacerdotes de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera, y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes y idolatras, que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del Zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asera, fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica, que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beer-Seba. Y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Inom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melec-Eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acás, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los Sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, Dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo, Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, a divinos y telafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, También quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éfrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Meguido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Meguido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De veintitrés años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno según la estimación de su hacienda para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedahías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!